Muchas gracias a Elizabeth y a Amado León y vamos a continuar con más. Esta mañana nos acompaña Talento que deja huella. Y bueno, Mago Ruli el día de hoy no nos trajo magia. Bueno, sí, sí nos trajo magia de alguna manera. Porque estos chicos hacen magia en los escenarios. Se los voy a presentar. Luis Bustillos está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y también Lille y Raúl Rivera Melo. Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Les comento que ya los habíamos presentado anteriormente. Lille y Raúl son hijos precisamente del Mago Ruli. Pero vienen hoy no con propuesta de magia, sino con una propuesta musical. Primero que nada, me gustaría preguntarle a Lille de qué se trata su música. ¿Qué es lo que tocan? Pues básicamente nosotros tocamos canciones en español y en inglés. No como lo que está de moda, sino algunas canciones viejitas o más como... Trova y Boleros o hasta música electrónica ellos dos. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando juntos ustedes tres? Tres años. Ya tres años. Entonces, me imagino que ha habido un progreso bastante grande desde aquel día que iniciaron hasta ahorita, ¿no? Ya se han ido como acoplando. Sí. Raúl, ¿qué nos van a tocar hoy aquí en el programa? Hoy vamos a cantar una... Bueno, vamos a tocar una canción de Carla Morrison que se llama Eres Tú. Muy bien. Luis, ¿estás listo? Sí. Pues así que adelante. Hoy desperté con ganas de besarte. Tengo una sed de acariciarte, enredarme en ti y no soltarte. Eres tan embriagante, eres tú, eres tú. Quiero contemplarte sin contar el tiempo, dibujarte con mis puros recuerdos en mi mente y marcarme tus labios, tus besos. Estar aquí otro momento, eres tú, eres tú. Me encanta verte, tenerte, abrazarte cuando estoy a un lado de ti. Todo lo bueno de mí, todo lo bueno de mí, flores, eres tú. Es imán de una preciosa energía, es tu alma que envía señales a mi cuerpo. Porque este sigue pidiendo ese aroma de ti, que me invita al acecho, eres tú. Eres tú. ¡Aplausos! Bien, chicos, y yo quiero preguntarles, Lille, yo sé que han estado trabajando bastante y bueno, han tratado de hacer las presentaciones las más que pueden porque ustedes nunca han descuidado también la parte como de la escuela y pues la parte que tienen que también seguir creciendo. Bueno, quiero preguntarte de qué manera el público se puede comunicar con ustedes, porque sé que si también alguien necesita pues alguna velada así padre con ese tipo de música, pues los puede contratar, ¿no? La página en Facebook está... Está a nombre de Neo Disco. Ese es el nombre del grupo. Ajá. Sí. Neo Disco. Así nada más le ponen en Facebook. ¿Y algún teléfono? Tenemos el teléfono pues de trabajo, se podría decir, que es 636-6363. Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Como Cada Mañana. Gracias al mago Ruli que los trajo aquí para que pues demuestren ese talento tan grande que tienen.